Con Franco Arizala, ¿Franco no se da el resultado esta noche que ustedes buscaron? Lastimosamente por ahí se nos escapan dos puntos importantes en nuestra lucha por calificar, pero bueno, creo que hicimos un buen partido, nos entregamos. Lastimosamente pues como te digo, se nos escapan puntos que son importantes. Mala fortuna el día de hoy, ¿qué lectura le das? Sí, creo que por ahí ha sido la constancia de muchos partidos, no hemos creado opciones y no las estamos metiendo y hoy no fue la excepción. Ahora a seguir adelante, ¿no? En Libertadores y buscar la calificación en la liga. Sí, hay que tener cabeza fría, viene un partido importante, donde hay que ir a jugar con mucha inteligencia. ¿Qué momento vive Querétaro? Hoy era importante la forma del desarrollo del mismo partido. Sí, sí, sabemos que la partida es muy difícil contra León, que tienes una gran equipo, una de las mejores equipos que tienes en el campeonato para vivir, pero sabemos de nuestras cualidades también y vinimos acá para ganar un punto, los tres, pero estamos contentos con un punto. Sabían que era muy difícil, pero finalmente pudieron remontar. Sí, 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 sabemos que es difícil, pero sabemos la cualidad de nuestro equipo. Ellos crearon bastante chance, nosotros también, fue una buena partida. ¿Cómo calificas la actuación de Querétaro? Hoy mismo viajaron a esta ciudad, ha sido muy complicado. Sí, sí, muy cansativo, pero los jugadores están de parabén, todos corriendo, por la torcida que vienes acá para nos apoyar, estamos muy contentos. Estamos bien, es cierto que pasamos una mala racha de cinco partidos, como tú lo dices, pero así como la pasamos no éramos tan malos y hoy no somos tan buenos, así de realidad es. Creo que hoy enfrentamos a un gran equipo como el León, al campeón, al que está peleando por dos torneos y creo que por ahí también quiero, debo ser claro, ellos tuvieron muchas chances de ganarnos, por ahí desaprovecharon un penal, alguna otra que también, Edgar nos paró, ellos se equivocaron. Y yo creo que hoy aplaudir el gran esfuerzo que han hecho mis jugadores y creo que también hoy la mano de Dios por ahí nos ayudó. Un Querétaro que jugó un muy buen primer tiempo, nosotros no, y en el segundo tiempo creo que mejoramos muchísimo, tuvimos las chances de gol y bueno, otra vez nos falta convertirla. ¡Gracias!